¡Mirucha! Esta chica está sorda. Hace 10 minutos que la estoy llamando. Y es que debe estar distraída por todo el lío que hubo acá hasta recién. Parece que desapareció la hermana de Raquel. Quieren que la tiene trauma, ¿no? Pobre polaquita tan hermosa y llena de problemas. Igual, que Dios me perdone, pero yo estoy aquí por un solo motivo. Y es que vos me cuentes cómo te fue. ¿Con qué? Malek, conmigo a la calecita, no. Contame ya cómo te fue con Alfonso. No sabes lo insoportable que puedo ser cuando tengo una intriga. Así que habla o me vas a odiar. No sé, bien, no fue... ¿Qué hiciste? ¿Bien para mí o bien para tu padre? Para vos. Paco, cállate o me voy. Bueno, perdón, es que me dio mucha felicidad. Entonces ahora ya está. Vas y hablas con Lorena, hablas con tu padre, que bueno, te va a matar. Pero ya está, la boda se suspende. No, no se cancela nada, Paco. Se mantiene. Me voy a casar en dos semanas como estaba previsto. Esto no modifica ni nada. Pero, Pichón, es una locura. Mirate un poco. ¿Cómo vas a estar casado? ¿Cómo? ¿Cómo todo el mundo que está casado? Claro. Vas a tener una vida de mentira. Juzgarle al esposo, tener amantes a escondidas. No vas a poder hacer nada de lo que crees. Nunca vas a poder compartir un momento con tu ser amado. Yo voy a ser feliz con Lorena. Lo de Alfonso ya está. Ya pasó, ya probé. Fue un encuentro de una sola vez, listo. Pero, Paco, quiero formar una familia. Tener hijo. Con alguien que lo querés. Lo que yo no quiero es vivir solo y morirme solo. No quiero ser como esos, no sé, tíos que uno no sabe por qué no se casaron. Vos me entendés, vamos, Paco. Vos, bichón, vos no estás solo. ¿Lo tenés, Alfonso? Es que cualquier cosa que yo haga con Alfonso tiene que ser a escondidas con miedo, como si fuese algo sucio. Yo no estoy para eso, ¿no? No, dejá de meterme esas ideas raras. Yo voy a ser feliz con Lorena. Yo la quiero. Una vez que me case, todo se va a solucionar. Yo lo sé. ¡Pirucha!